He visto esa información en los medios, todavía no tenemos algo oficial, pero sí las recomendaciones que hemos tenido del señor Secretario de Educación es en el sentido de prever cualquier tipo de incidentes y dentro de los programas de Secretaría de Educación Pública para dar seguridad a nuestros alumnos en las escuelas, uno de ellos está precisamente la revisión de mochilas y que sugiere definitivamente que la revisión de mochilas y útiles escolares inician en el hogar. Hay algunas escuelas que ya lo han implementado en ciclos pasados, en este año escolar, siempre considerando la opinión del padre de familia y además la participación activa del padre de familia en la revisión de mochilas o de útiles escolares. En algunos casos cuando la situación así lo amerite y que el director y los padres de familia consideren que debe haber un representante de la Comisión de Leyes Humanos es llamado o por lo menos informado de lo que se va a hacer.